Hola a todos, bienvenidos a Arte con Todo, el canal ideal para aumentar positivamente tus conocimientos. Hemos tenido recientemente el placer de introducirlos en todo lo relacionado con la inteligencia artificial, la revolución en la pintura que está generando el arte digital. La realidad virtual se ha enfocado más en el área del entretenimiento con los videojuegos. ¡Suscríbete al canal! Otro dispositivo en desarrollo es el tapete virtual en el que Disney está trabajando hace tiempos. Con todo lo que me apasiona en los minerales, virtualmente disfrutemos de esta enorme y espectacular geodad de yeso en el interior de la mina de Pulpi en España. Hace rato no les recordaba la importancia que tiene para el canal Arte con Todo que todos ustedes adquieran en Amazon.com el libro Minerales como identificarlos. Es nuestro único sustento económico, por eso insisten que entren a este enlace y compren el libro. Para nuestro canal eso significa permanecer con ustedes por muchos años más. Gracias por sus compras. Observen ahora este túnel de universo virtual. Es que presten muchísima atención a todo lo que voy diciendo en este video. Recuerden siempre qué es y para qué sirven todos estos avances tecnológicos. ¿Saben qué es la realidad virtual? Es una tecnología que permite a los usuarios sumergirse en entornos digitales tridimensionales. Utilizando dispositivos esos y como gafas VR o el tapete de Disney que vieron ahora. Los usuarios pueden interactuar con estos entornos de manera inmersiva, sintiéndose como si realmente estuvieran dentro de ellos. Su uso más relevante es en los videojuegos, donde ha revolucionado la industria, permitiendo a los jugadores ingresar a juegos o escenarios y sumergirse completamente en esos mundos virtuales. También la tendencia mundial, como se puede apreciar en este gráfico, es que prevalece el uso de la realidad aumentada, que ya la vimos. Además, la realidad virtual basa su negocio es en la venta del producto, mientras que la realidad aumentada se centra en la interacción. Esta última es considerada económica, ya que no se necesita ningún dispositivo demasiado costoso. El concepto de la realidad virtual es, como ven, bien distinto al de la realidad aumentada y al de la realidad mixta, de la cual hasta ahora no habíamos hablado nada, pero como su nombre lo indica, es una mezcla de las dos anteriores. Mientras la realidad virtual está más utilizada en el entretenimiento digital, la realidad aumentada se usa en muchos campos como la medicina, educación, el deporte. Aunque tienen un nombre muy similar, sus características y objetivos son bastante diferentes. Mientras la realidad virtual crea un ambiente totalmente nuevo y desprendido del mundo real, la realidad aumentada incluye componentes digitales en el mundo físico que nos rodea. Vamos a explorar cómo la realidad virtual está transformando el mundo del arte y cómo puedes disfrutar de algunos de los museos más famosos del mundo sin tener que salir de tu casa. La realidad virtual ha abierto muchas nuevas posibilidades para los artistas. Ahora pueden crear experiencias inmersivas que van más allá de las limitaciones físicas. ¡Gracias! 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 La realidad virtual no solo permite a los artistas crear nuevas formas de arte, sino que también democratiza el acceso al arte. Personas de todo el mundo pueden experimentar exposiciones y colecciones que de otro modo serían inaccesibles debido a la distancia o al costo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por acompañarnos en Arte con Todo. No olvides suscribirte y darle like a este video si te ha gustado. Y prepárate porque muchísimas cosas están por venir. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos explorando el fascinante mundo del arte y la tecnología.